Subtitulado por Jnkoil Despegas entonces, dale No me enseñan ahora Acelerá así ¿Ya? ¿Ya? No me llaman ¿Dobla acá también? ¿Puedo frenar? ¿No querías dar la vuelta? No, pensé que decían como así Hacer el giro, doblá acá, seguí hasta ahí, hasta donde el cruce este Frengá un poquito, no tan rápido Apretá el embrague a fondo Y ahora voy a volar todo para la izquierda Más, más, más Anda soltando la hembra y acelera Acelera, acelera, acelera Muy bien Ahora andresa, andresa Cuidado Perdóname mi amor No sabía qué hacer Ahí salven Con esta secretiva Como te dije, cambiar las velocidades Solta aquí No estás caminando Marcos rápidos Mete la velocidad Solta aquí Un espacio ¡Ay! ¡Ahí estamos! ¡Puedo ser analeta! ¡Ese quebrará algo! ¡Ahí estamos! ¡Jajaja! 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 ah 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 pero aquí es verdad que la inclusive sí yo ¡Suscríbete al canal!